Estamos con Miranda, 10 pirotas, la verdad, bueno, ¿cómo se vive esta tercera noche de carnaval? Se vive hermoso, la verdad que la energía que se maneja en este ambiente es realmente increíble. Estoy disfrutando al 100, así que creo que de eso se trata, de venir, pasarla bien y llevarse lindos recuerdos. ¿Primer año en el carnaval o ya hubo otros? Primer año, primer año, así que ambientándome, adentrándome a este mundo, que demasiadas cosas por saber, demasiadas cosas nuevas, pero feliz. ¿Qué es lo que más te sorprendió entonces este carnaval correntino? La verdad que lo que más me sorprendió es, primero que nada, la organización, impresionante, muy acomodado todo, tema baños, estacionamiento, me sorprendió. He venido años anteriores y no ha sido así, así que eso, genial. Y bueno, la verdad que como dije recién, el ambiente, la gente, la buena onda, me sorprendió. Bueno, sobre la respuesta del público, ¿qué me contás? ¿Cómo? La respuesta del público. La respuesta del público, lo más lindo. Estar ahí adentro bailando con la avalancha de gente que se te cae arriba de las tribunas es realmente grandioso. La verdad que se siente mucho también el apoyo de, en este caso, el mío, los araberaceros, pero de la gente en general, gusta mucho la comparsa, las comparsas en general, así que buenísimo. Entonces, ¿recomendaste el Carnaval de Corrientes? Recomiendo totalmente, totalmente recomendable. Invito también a mi gente chaqueña que se venga a unir, porque es una experiencia inolvidable y aparte se conoce gente muy rica en todos sentidos. Recomendaste el Carnaval de Corrientes